Tutorial, tutorial breve, como pasar un cassette de estos antiguos, cassettes que se escuchaban en grabadoras de estas, modulares de audio, pasarlos al disco duro de la computadora, en el formato que usted lo desee, y usando el programa Audacity. Bien, requisito, lo que vamos a comprar es, van a una tienda de electrónicos y compran un cable como estos, un cable de 3.5 de audio con terminal macho, ambas terminales macho, es decir, cable audio de 3.5 macho macho. Bien, en el extremo de este cable se conectará aquí, en donde se conectaba en las grabadoras los audífonos, aquí, en la salida de audio, o donde se conectaban los audífonos, aquí, vean, aquí, en vez de conectar los audífonos, voy a conectar el cable en la grabadora. El otro extremo del cable se conectará precisamente en la computadora, el otro extremo del cable, en la entrada de micrófono. Aquí está, en modo de ejemplo, en esta computadora, las entradas, aquí están las entradas clásicas y a USB, la salida de audio para conectar audífonos o bocinas de la computadora, y aquí está la terminal, generalmente de color rosa, la terminal que es entrada de micrófono, pues aquí conectamos el otro extremo del cable, ahí quedó, en la salida de micrófono, en la entrada de micrófonos. Bien, siguiente paso, vamos al programa Audacity en la computadora, y únicamente damos, buscamos en los menús la opción de grabar, y damos clic aquí en grabar, y todo lo que se reproduzca aquí en esta grabadora, se estará escuchando acá y grabando en el programa Audacity, se estará escuchando, y al final de la grabación podremos editar el archivo de audio, como quiéramos, y así terminamos este tutorial. Gracias.